No, esto no puede estar pasando. ¿Escuchaste lo que dijo, mamá? Que era hermana... Juan, ¿ella es otra del monte? No tengo la menor idea. ¿Alguien me quiere explicar de qué se trata todo esto? ¿En verdad eres una del monte? Sí. Eso es lo que vine a decir. Que todo esto es una broma de tus hermanas, Juan. Mil felicidades. ¿Pero cómo que una broma? A ver, ¿cómo que una broma? No, no, no. Yo te puedo explicar, hermano. Yo te puedo explicar. Nosotros todos lo planificamos porque queríamos jugarte una broma en tu segundo compromiso que esperamos sea el último. ¿Pero vieron la cara que se le puso a Juan? No, desbromasamos contentos por ti y por ti. Juan, todo comenzó así. ¿Buenas? ¿Quiénes son los hermanos del monte? ¿Me van a dejar que yo adivine? Somos nosotros, señora. Resultaron muy guapos. Al fin, me moría de ganas de conocerlos. ¿Quiénes son estas mujeres, Gustavo? Bueno, ellas son... Mi nombre es Paula del Monte. Tu hermana. ¿O esto? ¿Qué tienen que ver estas dos mujeres? Por la sorpresa que yo te pedí que trajeras. ¿Sorpresa? Un momento. Nosotras nos prestamos para esta broma porque somos amigas de Adela. Adela. Una broma de muy mal gusto, Adela. Y, por supuesto, de los trobloditos de los del monte. Bueno, señores, les voy a explicar un poquito de qué se trata a todos. Realmente es una sorpresa de Juan para Paula. A ver, a ver, un momento. Aclaren este enredo. ¿Qué tienen que ver estas dos mujeres con la sorpresa que yo tengo para Paula? Bueno, ¿es la señora? Yo soy la jueza Alberta Zamora. Mucho gusto. Ella es mi asistente. No entiendo. Vienen a casarnos. ¿Aceptaste a mi esposa para toda la vida? Si le dices que sí, a partir de hoy vas a ser Paula del monte del monte. Por supuesto que sí, Juan. Quiero estar de este lado del río, del lado de tu corazón y del mío. Te amo. Te amo, Juan. Yo también te amo, Paula. Soy tu amor como tú eres mi mujer porque no llegas a entender que si te quiero si me sientes si me sientes algo raro no es por falta de interés lo sabes bien. Allá afuera hay una vida. Ya no imagines tanto enredo, calla y dame solo un beso que la calma está perdiendo. me cuesta tan caro quererte no es suficiente lo que tengo si así te doy la misma vida tiene que ser lo que tú digas. me cuesta tan caro quererte te he sido fiel hasta la muerte si no he llegado a besarte es que no hay fuego suficiente siempre.